En el entretenimiento, estamos contigo Todo lo que sube, baja Y todo lo que se va, tal vez regrese Lo que seguro, es que ya volvió Margot Dispara Margot, dispara A través de MVS Radio presenta Pensamientos Con Alberto Ciurana Cuya cara es idéntica a una macana Aquí va el primer pensamiento del maestro Hay personas que no son leales a ti Son leales a lo que tú tienes Y digo a lo que tú tienes porque le falta acento al hago maestro Es usted medio naco Son leales a lo que tú tienes o representas Y cuando sus necesidades cambian Así de fácil cambian de lealtades Pobre maestro con tanto poder No se da cuenta de cuando alguien realmente lo quiere Y cuando alguien lo sigue por interés Y con este dolor es que manifiesta estas frases Siguiente frase Mujer que pregunta Igual a mujer que ya sabe Misoginón el maestro Misoginón Pero recuerdo otra máxima que dice Entre mujeres podemos despedazarnos Pero jamás nos haremos daño También profundísima frase que creo que complementa O como diría en mi pueblo a completa Este pensamiento, esta reflexión tan importante del maestro Que como bien lo dices tú Tiene su carita de macana Tiene su carita de macana Pero el maestro tuvo mucho poder Y entonces cuando tienes poder Y después no lo tienes Pues llegas a ese tipo de reflexiones Como darte cuenta que todos tus amigos Eran amigos del puesto No eran amigos tuyos Y sobre todo bueno pues este Si eres medio hojaldra pues Con más razón No también puede pasar Estoy poniendo un ejemplo No estoy hablando de un caso en específico ¿El maestro este ha estado casado? No, no, el maestro no ha estado casado No, no, el maestro es libre Libre como el viento ¿Se le conoce alguna novia? No, no que yo sepa no El maestro, bueno si una motocicleta Porque le gusta mucho andar en motocicleta El maestro es libre como el viento Es libre como el viento Libre como el viento Porque pues aquí andan dando sus opiniones expertas de mujeres A tener sus experiencias Bueno, no sé, yo desconozco a lo mejor No sabemos, no sabemos Pero, pero aparte bueno Pero son iluminadoras Pero mira cuando eres iluminador Eres iluminado, Sergio Es decir Mira, por ejemplo Yo no creo que Buda Haya sabido de tantas cosas Por una experiencia propia Si no sabía porque sabía Definitivamente A verle nosotros Iluminamos Por cierto, les informo que La cuenta del maestro Arroba Alberto Ciurana Ya no simplemente escribe los tuits Los hace como en recuadritos Así como Como esos adornos chafas En los que se ve un atardecer Y la silueta de una pareja Y viene un rollo de lo que es el amor Esos posters naquísimos Más o menos así ya los hace Cuando eres prioridad En la vida de alguien También se nota Cuando eres segunda opción También Y cuando eres El de la birria Y estás atrás del mostrador Y atrás de ti hay un letrero que dice Birria Y detrás hay birria También se nota También se nota que vendes birria Y también se nota Cuando trabajas en una tienda de conveniencia Y dices ¿Quiere tiempo aire? Exacto También se nota Esas frases Colocadas como en paisajes Le chiflan a la gente Ay son preciosas Son preciosas Son preciosas Te dan una paz Y te ayudan ¿Sabes qué? A generar un buen gusto Y así lo compartes Y una estética ¿La tomas y la mandas a tus grupos de Whatsapp? Sí A ver Estoy feliz Porque es jueves santo Estamos en vivo Y nos estás iluminando Sergio continúa No, no soy yo Es el maestro Sigurana Yo solamente soy El portavoz Un vehículo Eres un vehículo De la mano de Dios Sí En los ojos están todas las verdades Que la boca No puede decir A ver Espérame Está Qué bárbara Nunca había oído No, yo nunca había oído eso No, pero me deja pensando Mira, a ver Dime la frase Y piensa en el sexo oral Ok, a ver Cierto A ver, piensa Ajá Esa Dile la frase por favor En los ojos están todas las verdades Que la boca no puede decir Exactamente ¿Alguna vez a usted Le han practicado sexo oral? Y los ojos de esa persona De alguna manera Le están diciendo Que asco O sea, la boca seca de coraje Y los ojos expresando la verdad Es una frase Es una frase muy televisa Muy bonita Muy televisa de Pues bájese por los chescos Claro que sí Pero los ojos dicen otra cosa Pero es que La persona en cuestión Quería su programa Exacto Eso dicen los ojos Eso dicen los ojos Me das asco Pero quiero mi programa Mi protagónico Y vamos a una última frase Del maestro Algo de tu ciudadana A ver Sergio Dinos Y es Quiérete Te vas a necesitar Esto fue Pensamientos Del maestro Alberto Cuyo rostro Es similar A la punta De una macana Agarre usted Unos lentecitos Así Minúsculos Quítele los lentes No sé A una Barbie Ahora que está usted De ocioso Ahí en Semana Santa Y póngaselos En el chile Así Y ahí tiene Alberto Ciudadan Ahí está Ahí para que esté Con usted siempre Los lentecitos Así chiquitos En el chile De tal manera Que parezca Que el maestro Tiene un hoyito Aquí en la cabeza Como un recién nacido Y los ojitos Aquí Unos lentecitos Así Una Barbie Algún personaje Sus hijos Deben tener Algún juguete Y sabes que además Un muñeco Que tiene unos lentes Así O hágase unos lentes Así chiquitos Y póngaselos ahí Y ya queda Alberto Ciudadan Oye que además Hay algo De porito muy cerrado De porito muy cerrado Y más o menos Siempre la piel De esa parte De nuestra anatomía Es de porito muy cerrado Así es Entonces de porito muy cerrado Y los invito Ahora que es Semana Santa A que hagan Como el maestro Ciudadan En su moto Vum vum Lo que él llama Terapia de viento Que es subirse A la moto A dar el rol Terapia de viento Regresamos A Dispara Margot Dispara Terapia de viento Terapia de viento